Oye, bienvenido. Felicidades. Espero que estén teniendo un día maravilloso. ¿Cómo tú estás, preciosa, bella y hermosa novia mía? Bien. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué tú estás tan sonriente? No sé. Pues mira, pero yo creo que es prudente comenzar este podcast con un belly cansazo. Ok. Porque me parece que en la última semana la barriga ha crecido. Sí, bastante. Señores, no sé. ¿Qué? Ahí hay una criatura bella y hermosa. Guau. ¿Tú lo sientes creciendo? O sea, el espacio. No. ¿Sientes la barriga creciendo? No. No. O sea, ¿registras el crecimiento de alguna manera? Sí, sí. Sí, por las mañanas. Casi siempre. Cuando me miro en el espejo me doy cuenta que está más grande. Anoche, Vero me dice, y siento que llevaba un rato queriendo comunicarme esto. Sí. Sí, la respuesta es sí. Sí, porque una vez, no, fíjate, ayer mismo fue que te dije como que deberías de hablarle o hacerle una grabación y tú, pendeja, yo tengo miles de horas de grabaciones. Ah, exacto, porque nosotros compramos para el bebé unos headphones de barriga, son como unos chupones. Entonces, la desfachatez más grande que Vero ha dicho en toda su vida, me lo dijo a Jenny, me dice, deberías hacerle unas grabaciones. Pero hablándole directamente al nene, no es como que estás hablando con un amigo, es como que, pero chico, o sea, estás hablando con otra persona ahí. Con un poquín poca y ponle ahí el poca, la entrevista con Ginny León, algo así sofisticado. Ah, sí, 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 cultura. Pero nada, ayer me puse a hablarle a la criatura y yo dije, ¿cómo fue? Al principio yo dije, ah, no. No, yo te dije, deberías de hablarle y tú, que le voy a decir, acto cedido a tú por 45 minutos cedidos, hablando sin parar. Hablamos de la escuela, que lo o la vamos a apoyar, no importa qué. Claro. Yo no fui una persona, una persona de muy buenas notas. Yo tampoco, no lo pregunto. ¿Quién de nosotros tres, incluyendo a Carlitos, tuvo las mejores notas de chamaquitos? Yo me atrevo a decir Carlitos. Yo iba a decir Vero. Es que, papi, yo en 10 me fui al garete. Yo falté mucho y no era dedicada. Entonces fuiste al garete en décimo, ¿significa qué? Así que me cuelgo. O sea, saqué D, 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 y me viví una B y una C. Eso me jodió todo el promedio. Ah, guau, tú eras igual que yo. Estábamos. Yo no era muy dedicada. Yo creo que tú eras la mejor entre nosotras. Maybe, no sé. Ok, pues nada. Tenemos muchas cosas que contarles. Ajá. Yo llegué de México malo. Sí. Y Vero pensó que yo tenía COVID. Mientes un poco. Antes de irte, tú te molestaba la garganta. Ajá. Y te fuiste. Bueno, y Vero pensaba que tenía COVID. Ajá. Tú pensabas que tenía COVID. Ajá. Resulta que no tengo... Después, obviamente, o sea, estoy contando esto porque resultó que no tengo. No tenemos COVID. Pero, cuando yo llego de México, lógico, yo no había... Yo no he contado esto. Ajá. Ni inclusive ni a ustedes ni a nadie aquí. Yo me fui para un hotel. Sí. Porque te molestaste un poco en el carro que me estaba poniendo la mascarilla. Porque, ok, si yo la estoy... O sea, yo estoy tratando de protegerme y él hacía... Diablo loca. Y, pues, te montaste en el carro sin mascarilla. Porque tú me dijiste que también te estabas sintiendo mal cuando estábamos hablando. Sí, pero... ¿Y si no estabas tan enfermo o nada? Tú estabas como que, ok, pues... Ok. Yo estoy hablando en México por teléfono con Vero. Ajá. Pero también tiene un poquito de carraspera en la garganta. Yo también tengo carraspera, pues, vamos a tener carraspera juntos. Tan pronto yo me monto... Nosotros vivimos en una mierda de apartamento. Esto es lo que la gente... Créeme que yo lo sé. Ajá. Que si yo me monto en el carro y Vero está con mascarilla... Ajá. Yo ya estoy diciendo, pero ven acá. ¿Y cuál es la estrategia going forward cuando lleguemos a casa? Bueno, yo me puedo quedar con mascarilla y yo no tengo problema. Pues yo digo, ¿sabes qué? Y eso no te gusta. Me voy por un hotel. A ti no te gusta que no tenga lealtad hasta en la enfermedad. ¿Por qué? O sea, es como que no, inféctate conmigo, muñeta. Y estoy como que no quiero... No, 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 pero tampoco así. Inféctate conmigo. Ya tú estabas enferma. Sí. Me sentía que tenía carrasperas. Y yo te decía, pero ¿cuál es el problema? Que yo tenga la mascarilla puesta. Y tú como que... Ya en un hotel. Ya en un hotel. Como que pues te llevo al fucking hotel entonces. O sea, me quiero quedar con mascarilla puesta porque lo quiero hacer. Y eso te molestaba. Mira, te molesta. No te gusta. No, no, no me molesta. Me estoy dando cuenta que soy un huele de bicho. No. Porque tú estabas embarazada y eso. Pero lo que estaba pensando era... Ella ya tiene la carraspera. Anyway, whatever. La cosa es que al día después se me activan las verdaderas churras esas. Sí. Y me cae encima. Dos veces. Dos veces. Y hoy estoy tomando... Porque todavía... Hoy es día qué de la churra. Llevas demasiado. Oye, llevo seis días. Llevas demasiado. Llevo seis días. Ya estoy tomando la medicina que me recomendó Carlitos. Suerox. Este... Pero sigues con churra, churra, churra. Mamá. O sea, es líquido. No hay nada sólido saliendo. Tengo una manguera. No, yo... De agua marrón. Yo sé eso. Prendida en el culo. Yo sé eso porque yo limpio nuestro inodoro. Yo sé que está... O sea, tú has visto el video del hipopótamo que caga y la colita hace así y lo riega por todo. Sí, sí, sí. Tú haces eso. De verdad. Pero si yo miro el inodoro, eso está limpio. Cállate la boca que deje el asiento arriba hoy para que lo miraras. Y estoy suena que lo miraste y dijiste... No lo mire. A mí no me importa. No lo mire, no lo mire. No lo voy a limpiar. Anyway. Bienvenidos a THCine. Un podcast de ver películas arrebatadas que ya no es eso. Pero tú tienes unas notas. Ah, yo tengo una última cosa que... Busca las notas, pero yo tengo una última cosa que decir con la saga de las tostadas. Es lo último que voy a decir. Porque... Dije que tienes razón. No, no tienes... Ya tú estás en el lado correcto de la historia con ese argumento. Ok. Mi nuevo argumento es... Hay mucha gente diciendo, a mí me gusta que me den las tostadas para yo ponerle mantequilla a mi manera. Ok. Es lo que yo decía. Pero... Tú eres así. No, pero yo decía que por eso es que te lo dan sin la mantequilla puesta. Porque ahí parece que hay gente que pues... So, so... Para que eso se convirtiera en el estándar, pues... A menos que tú digas, yo quiero tostadas con mantequilla. Si tú quieres tostadas, pues te traen mantequilla por si acaso quieres ponerle... Ok, pero mi argumento no tiene que ver con si quieres mantequilla o no. Es como la gente... Lo quieren a su manera. Hay gente que me dijo, no, a mí me gusta que me traigan las tostadas con mantequilla aparte para yo ponerle mantequilla. Mi argumento es, so... So, tú dejas a la merced del chef todo. Como que... ¿Cuánto tiempo tosta el pan? ¿Cuán caliente quieres el sándwich? ¿Cuántas lascas quieres de jamón? ¿Cuánto quieres de queso? Ah, pero la mantequilla, tú eres... Eso, que ningún chef ni ningún cocinero joda con eso. Hay gente que es maniática con su comida, ¿no? Por eso, pero ¿por qué con eso específicamente? Entiendo lo que te digo, como que no está siendo consistente. Hubo suficientes quejas. Si eres, si eres tiquimiqui con la mantequilla, debería no salir a comer. Salga a la sociedad, quédate en tu casa. Quédate en tu casa, de verdad, raspate casquetas con chopsticks. Ok. ¿Sabes? No sirves para nada. Ok. ¿Hace sentido mi argumento? Sí. ¿Sí? Vamos a decir que sí, ya. Ya hay otra semana ganando. Ok. Temas. Vero. El pansoba o Holsun. Anda pal carajo. Ajá. Está bien cabrón. Vero acaba... ¿Lo compraste? El gordón. El bien gordón. Sí, sí, el bien gordón. Sancho, este viejo de puta. Vero, ¿lo retratamos por alguna casualidad? No creo, yo creo que sí, déjame chequear. Verónica acaba... El otro día Vero me dice... Hay unos pancitos. Hay unos pansoba... En Puerto Rico hay un fenómeno culinario que se llama el pansobao. No lo tengo, no tengo fotos. Que es pan dulce. Sí. Es como un pan dulce. Históricamente tú compras una libra de pansobao. Sí. Y viene dividido como en dos loaves. Ajá. Sabía que ibas a decir loaves. ¿Cómo se dice? No, también. Lasca. Yo también me quedé en blanco. Pues, los genios... A mí nos han pagado una puñeta. Es más, en casa no se compra Holsun. En casa se compra pepín. Pepín, sí. Pan pepín. Sí. Pero los genios de Holsun dijeron, pero ven acá. Y si cogemos el pansobao y lo vendemos en Lasca. ¡Wow! Y bien gordita. Sí, que yo te había dicho inicialmente como que deberíamos de comprarlo para hacer French Toast. ¡Uh! Todavía no lo hemos hecho. Ajá. Pero me he hecho tostadas con mantequilla, tostadas con peanut butter. Ajá. El otro día compramos sopa, pum. Y, cabrón, en verdad... Estás enamorado. ¿Sabes qué? Me sorprende que se hayan tardado tantos años en hacer... En que hacer hicieran eso. Ajá, cabrón. Venden eso. Vendan eso en Lasca. Sí. En verdad, yo creo que es bastante cabrón. ¡Holsun! Auspíciense aquí. Te lo juro. Yo puedo ser un buen spokesperson para ese pan. Te lo juro. Es como que... Va a ser como la cerveza que ella te auspició, que una vez que te daban 15 cajas de cerveza y no teníamos más nada que no fuera cerveza. Ah, como que tiene sed poder cerveza. Y esto fue para el huracán, que era como que nos levantamos y era como que, pues cerveza, qué carajo. Yo tengo aquí una nota, que es que fuimos, Ver y yo fuimos a un sitio de... Porque yo he estado tratando de comer un poquito bien. En verdad me comí las tostadas esas, pero me comó una tostada. Sí. Ahora estoy tomando el suero. Pero cerca de casa hay un sitio de batidas. Sí. Y fuimos para allá. Era las 11 de la mañana, 12 del mediodía. Era así un sol hijo de puta. Sí. Habían unos viejitos. ¿Sabes lo que voy a contar? Sí. Habían unos viejitos. Con dos nenas. Con sus nietos. Sí, las nietas. Asumo yo, las nietas, unas niñas, nenas bellísimas. Habían unos empleados. Se portaron bien las niñas. Sí, sí. Habían como unos empleados de una gente, una muchachería trabajadora por ahí. Sí. Y estábamos Ver y yo. Los empleados estaban sentados en la única... ¿Qué? Sí. Estábamos en el sitio de batidas. Ajá. La única sombra que había era en una mesa. Exacto. Con una sombrilla. Ajá. Y estaba siendo ocupada por unos jóvenes que trabajan por ahí cerca, que estaban... Habían comido y que ya se había acabado la comida, la batida. Estaban pendejiendo en esa mesa. ¿Descansando antes de seguir trabajando? Estaban los pobres viejitos. Que llegaron después de estos chamacitos. Con sus nietecitas. Ajá. En el sol. Ajá. Mirá. Chamacos jóvenes, rascabichos. Ajá. Váyanse en par carajo y denle en la mesa con la sombra a los viejitos. Eso es lo que yo hubiera hecho. Miss Daisy. Eso es full lo que yo hubiera hecho con un orgullo. Pero ¿sabes la manera? Es que te conozco y no hubieses tenido ese wherewithal en el momento. Como el de ellos de no hacer nada. Ajá. Yo hubiera dicho, mira, hay unos viejitos, vámonos para el carajo. Mamá, yo soy la persona más decente del mundo. No hubieses hecho un carajo. Claro que sí. ¿Tuvieses dado cuenta a darle? Como que cuando le... Ah, diablo. Eso es el viejito. Mamá. ¿Tuvieses dado cuenta a darle? Te conozco. No hay nadie en todo Puerto Rico más... Dilo, 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 dilo. Dilo, sí. ¿Mejor que yo? También, pero no iba a decir eso. Decente. Ah, claro. Nadie más decente que yo. Yo me acuerdo una vez que tú dices, no existe una persona más decente que yo en este mundo. Y yo ahí paro el auto y yo como que, ah, ok. Ok. Tú eres la más decente. Tú eres... No, pero tú no eres la persona más decente del mundo. Mamá, yo soy la persona más decente del mundo. Váyase para el carajo. Ok. Miren lo que... Esto yo no lo había dicho, no lo iba a decir. Ajá, ajá. Pero ¿sabes qué? Lo voy a decir. Como estamos teniendo una conversación de decencia. Ajá, dime. Lo voy a decir. Pero antes de decir esta historia, quiero decir que si yo hubiese estado en esa mesa de los viejitos, mi manera de facturarle al universo es que todo el mundo se dé cuenta que yo le estoy cediendo la mesa a los viejitos. Como que, caballero, usted está en el sol. No, 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 no. Venga para acá. Ay, Dios mío. Venga para acá. Yo me voy a levantar y me quedaré permaneciendo bajo el sol en cuclillas, en la brea, hirviendo, para que usted esté cómodo con sus preciosas sobrinitas. Eso es verdad. O sea, si tú cedieras el espacio, tú le dejarías a todo el mundo saber que tú estás haciendo eso. Mientras te levantas, déjame levantarme de la silla porque mira a estos pobres ancianos con esas niñas. Y esa señora que no me hubiera dado la bendición del año. Y si no te lo daba, te iba a ir con el gobierno. Lo que clase de fucking pendejas. Puta le hubiera dicho. Pero ella me iba a dar la bendición. Yo se lo hubiera pedido hasta que ella me lo hubiera diciendo. No me voy a dar la bendición, señora. Y cogiendo la silla así como que a tirárselo en la cara. Me llevo la sombrilla. Mira, pues Vero pensó que estaba mala y fue para el hospital. Resultó que gracias a Dios lo que teníamos era monga. ¿Sí? Sabíamos negativo a todos. Y yo no te voy a haber contado esto, pero esto es para demostrar mi súper decencia. Carlitos, ¿tú piensas que es un tipo decente? Sí, es verdad. Un poquito, pero un poquito más que promedio. Guau. Más que promedio. Dijeron que sí, Dios mío. Estoy satisfecho con que dijeron que sí. Es verdad. Pero más de lo promedio, ¿verdad? Más que cualquier otra persona, ¿verdad? Eso no es decente. Pues chequeate. Vamos a ver el bicho un poquitito más, por favor. By the way, ¿dónde está el phone de tu micrófono? No sé, estoy probando esto ahora. Es como que es dejado. Brutal. Muy bien. Ok, pues chequense esto. A ver, la meten. Ah, by the way, me encantó esto. Quiero darle. ¿Hay alguien más decente que yo? La señora de emergencia. Sí. ¿Qué es lo que pasó? Sí, cuando llegamos a hacer emergencia, me vio inmediatamente, fue a donde mí, vente para acá, firma esto, llena. Ella misma llevó todos los papeles. Porque estaba preñada. Sí, ella dice, yo es que yo tengo un sexto sentido para la panza y yo, bueno, mi panza se nota bastante. Pero tú sabes qué, antes de que saliéramos, porque la decisión de ir para el hospital fue bien como que, pero como yo soy la persona más decente del mundo, tan pronto veros subir a un hospital, yo hago una mochila rápida y no me voy. Sí, yo digo, quiero ir para el hospital, pero como, ah, ah. Ah, sí. No, no. Ok. Porque yo he ido al hospital contigo. Pues a mí, tan pronto nos montamos en el carro, rumbo al hospital, yo digo, no sé si la ropa que tiene Evero puesta. Es apta. Es apta. No es apta porque, whatever, enseña la barriga. Tenías como una t-shirt y yo. Pero la t-shirt era apretada. Sí, pero me acuerdo haberlo pensado, como que debimos habernos ido con algo más apretado. Me ibas a subir la camisa cuando entráramos. Como que irnos y te iba a pedir que caminara así. Ay, Dios mío, toda esta jodida barriga. Pero tan pronto llegamos, este ángel de la guardia. Se da cuenta bien rapidito. Que a mí me gustaría ir mañana a esa sala de emergencia y preguntar por ella y que me digan, ¿quién? Una señora bajita con el pelo corto. Ay, ella se murió hace 30 años. Ajá, ¿cómo que tú estás describiendo? ¿Y cómo se llamaba? María de los Ángeles. Ay, Dios mío, el fantasma de aquí que cuida las preñas. Ay, Dios mío. Anyway, pues... Me atendió bien rápido y súper bien y con una paciencia cabrón. Bella. Me llevo de la mano. Una señora bella. Pues la cosa es... Ay, me acaba de llegar algo cabrón a casa. ¿La placa? La placa. Al fin. ¡Wow! La placa del millón. Al fin. Mañana hacemos tres contenidos de eso. Ajá. Pues la cosa es... La cosa es... Te conoce tan cabrón. Que Vero. A Vero en una la mandan a meter como en una... Sí, en el tent de COVID, básicamente. En el tent de COVID. O sea, a mí no me dejan entrar. Yo te lo había dicho. Como que yo estoy segura que no te van a dejar entrar. Y tú me miraste como que... Cállate la boca porque yo voy a entrar. Y así, mientras cuando entra el chamaco... No, 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 no. Tú no puedes entrar. Y gente ahí como que... No había nadie. Es que es la madre de mi cría. Y pues tú sabes, yo pensé que podía entrar. No había nadie. Habían tres personas. Anyway, whatever. Ajá. La cosa es que en una... Yo tengo que salir para buscar cables de cargar. Sí. Y tengo que pagar el estacionamiento. Ah, guau. Sí. Qué fail. Por aquí es que viene el test de chente de la persona más decente del mundo. ¿A quién le gritaste? No, 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 no. Decente. Ok. Entonces, estoy haciendo la fila de la TH. Y al frente de mí... Dos personas al frente. Yo veo a alguien como de mi edad, quizás más joven. Como que hace así, ¿está? Pup, puf, puf, puf. Yo lo estoy viendo de espalda y hace así. Y se sale de la fila y chequea su celular a algo y vuelve para atrás. Y yo... Lo que pienso es... No tiene fondo suficiente. Este tipo está pillado en el parking. Ajá. No puede sacar el carro porque no tiene chavo. O sea, yo logro sacar un dinero en billetes de 20 y quiero ayudar al muchacho. Oh, oh. ¿Sabes qué? Quizás yo no soy la persona más decente del mundo. ¿Qué? ¿Qué hiciste? Yo no te contesto. No. Pues yo saco como 80 pesos y tengo un billete de 20 y se lo voy a dar. Pero... Pero en vez de dárselo así en silencio, le digo... Mira, para ayudarte a ti, había fila, había mucha gente. Mira, para ayudarte a ti, coge, vente. Yo he estado en... No, cógelo. Yo he estado en esa situación que no puedes salir del parking porque no tienes chavo. Coge. Estás pelado, ¿verdad? No tienes absolutamente nada de dinero y yo te tengo que ayudar aquí. Toma. Me ayudaste. Y él me dijo, no, no, yo creo que tengo un chavo. ¿Yo estás seguro? No, ok. Y me fui. No cogió los 20 pesos. Y me fui. Y en realidad lo que pensé es... Pude haber sido más discreto. Si hubiera sido más discreto, él quizás cogía los 20 pesos. Es posible. Pero como quise... Dejarle a todo el mundo saber que tú eres decente. Como yo soy el más decente, es pública. O sea, yo quiero hacerlo público. Pues... Fracasé. Ok. Tu... Tu... Very public act of... Kindness. Decency. Ajá. Pero ok, ¿qué es peor? Ajá. Haber hecho eso que yo hice. Ok. Que estuvo mal. Ajá. O los canales esos de YouTube de gente cogiendo los... 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 Los homeless. Eso es un asco. Eso a mí me da asco. Como que déjame grabar yo siendo buena gente, ¿sabes? O sea, qué par carajo. O sea, bueno y hazlo, o ya. Pero estar utilizando a una persona que ya estaba estripeando para tú obtener internet points. Eso está feo. Está nasty. Eso y grabar como que el otro día vi una muchacha le regaló al novio como un regalito. Una chapita o algo que parece que tenía que ver con su perro que había muerto hacía poco. Y ella quería grabarlo llorando. Como que... ¿Por qué tú haces ese... Dale el regalo y es un momento privado. Y ella ahí como que ábrelo, ábrelo. Ay, estás llorando. Ay, como que... Eso es privado. Tú estás como que no, yo hubiese grabado eso también. No, yo lo que quiero es ver el video. Es que es un TikTok, tengo que buscar el TikTok. A ver, le encanta TikTok. Sí, quiero ya... Es muy heavy, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo de TikTok que está... ¿Por qué TikTok es tanto mejor que Instagram? ¿Es más creativo? Bueno, Instagram ya son un montón de anuncios. Un montón de anuncios y todo el mundo es... Este... Todo el mundo es un influencer. O sea, amistades mías y todo el mundo está como que... Bueno, como todo el mundo me preguntó qué es lo que tenía puesto ayer... ¿Qué tú dices? Nadie te preguntó. Nadie te preguntó. Nadie le importa. ¿Amigos tuyos? ¿Tuyos? No siempre son amigos míos, pero todo el mundo está vendiéndote algo. O sea, Instagram ya es un ad bien grande. TikTok es más... No, influencers. No, y ya el algoritmo sabe lo que a mí me gusta. O pues mucho perro, muchas cosas de estas, casas. Pues estoy escroleando. A veces hay un chisme y estoy como que anda para el carajo a ver este chisme. A ver qué carajo es lo que está pasando aquí. Que yo creo que por eso me gusta más. Pero es enfermizo. Ok. A veces uno está horas y ni te das cuenta que estuviste horas. O sea, hasta de algún momento como que bajas el celular y miras para arriba y tú dices, guau, yo llevo viendo demasiado tiempo de... No. A veces tengo que parar. Pero o sea, ¿qué diferencia hay por eso de ser el abogado del diablo? Ajá. Entre eso que tú te pasas metida. Yo estoy en YouTube. O sea, sigo estando en un frente de una pantalla. Yo creo que YouTube, yo le veo lo diferente es que pues te tiene todas las opciones y tienes que escoger. Y a veces, ok, pues quiero ver este video, pero también quiero ver este. Si le doy este video, pierdo la oportunidad de ver ese video después. Aquí no te das la opción. Tú sigues escroleando y el algoritmo sigue proveyendo. O sea, te sigue dando. Pero en YouTube tengo que dar, ok, watch later y watch later y watch later. Entonces voy a mi lista de watch later y es abrumador todo lo que quiero watch. Y en TikTok no tengo que estar escogiendo. Simplemente me está apareciendo. Yo estoy teniendo un problema cabrón con UFC. O sea, estoy... Too much. Llego a ver cosas de UFC. Too much, too much, ya. Ya. Yo estoy... No puedo. Llegas a casa, UFC, computadora, te pones la computadora aquí, pones el televisor, UFC, me hablas y es como que, ¿sabías quién UFC? Es como que, ¿sabes a quién le encanta el UFC? Yo estoy como que... ¿A quién, a quién? A la villanquil le encanta UFC. Hablas con la gente, ¿a ti te gusta UFC? Es como que, ay, Dios mío. Ahorita mismo hay alguien aquí y tú estás y te encanta el UFC y él está... Me gusta... Sí, lo veo bien cuando... Acho, este sábado va a estar Usman. Él no sabe quién es Usman. No sabe quién es. Deja a la gente quieta. ¿Sabes a quién le gusta mucho la UFC? ¿A quién? Al cantante de Chili Peppers, de Hot Chili Peppers. Ayer me dijiste eso en el carro. Anthony Kittles me encanta UFC también. ¿Tú sabías eso? Yo creo que tú te metes y pones el hashtag de UFC a ver quién está... No, tú sabes lo que pasa. Yo no puedo... Históricamente, yo cojo las cosas... Obsesiones. También me metí de lleno. ¿Te acuerdas tu etapa de Fixie? Ajá, cuando te conocí. Ajá. Esa fiebre... Voy para Fixie. Hay bici jangueo, vas a ir, hay que comprarte una Fixie, vamos para la Fixie, vamos a correr Fixie, vamos para acá. Corre, nena, sí, ¿no? No, es que no te duele la chocha un carajo, sigue corriendo y yo estoy ahí... No te duele la chocha. Muriéndome. ¿Te dolía la chocha? Sí, esos asientos no están hechos para mujeres, no. ¿Tú sabes lo que era bici jangueo? Y no me dejabas comprar la silla cojinadera, como que eso es una vergüenza. No te puedes comprar esa silla y yo y como que hay todo todo ahí como que... Es que Vero es una mujer fuerte, grandota, no la voy a tener en una sillita de bicicleta de clases de spinning, una bicicleta de ciclista, con una sillín de ciclista. Y una silla de cemento, brutal. Eso es lo que uno se acostumbra. No quería, ni me gustaba correr bici. No, ese correr bici con Vero era una mierda porque Vero iba... Tú querías ir rápido y querías coger todas las cuestas y querías ir para todos lados. Y era como que vamos a comernos esta luz y los carros... Y yo como que me tengo que morir para seguir chingándome este cabrón, brutal. ¿Qué clase de culito me conseguí aquí? Este cabrón. No íbamos ni rápido, Carlitos. Cuando nos dejamos, lo más brutal que hice fue vender esa bicicleta. Yo ahí, el día después de dejarnos, yo, cojan esta mierda. Y un chamaco que yo estaba saliendo con él ahí como que yo te la compro. Y yo, cabrón, te la regalo. Te la regalo, tú sabes. ¿Eso tú se lo vendiste a un date? Sí. ¿Se la regalaste a un date? No, 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 se la vendí. Yo, ¿sabes qué? La muchacha con quien yo salí antes de Vero, también la obligé a comprarse una bicicleta. Salir contigo era caro. Era caro. Llegaste a mi casa ahí como que, ah, aire acondicionado, internet, y un cojón de papel lino de oro. Una vez sacaba el papel lino de oro, me dejaste y me dejaste con una bici. ¡Ay, qué embustera! ¡Qué embustera! Compramos rollo un par de veces más. En casa había... O sea, que nosotros duramos... En casa había Costco level de papel lino de oro. O sea, tú entrabas por la puerta y había así una torre. Y esa torre iba haciendo... Y cuando se acabó yo dije... Y así, la puerta cerrando así. Y cuando se acabó, como que... ¡Sorry! ¡Chequen! Y del búscame, me voy para el carajo de aquí. Mira, pues yo soy una persona bien obsesiva con todas mis pasiones. Sí. Vamos a tratar de recordar mis obsesiones. Ok. Y olvidar la trompeta. La trompeta no fue... La trompeta fue obsesivo, como que yo quiero una trompeta. Acho, a todo el mundo se lo decía. Pero no me vas a comprar una trompeta. Una trompeta. Está en el carro. Me compré la trompeta. ¿Voy a coger clase? No, no, pero no cae en categoría obsesión. Te voy a decir mis obsesiones desde que yo empecé con veros. Poniéndome música con trompeta. Acho, escuchaste este solo aquí de trompeta. Ok. No, no, no cae, no cae. Te voy a decir mis obsesiones desde que yo empecé con veros. Bicicleta. Ajá. Específicamente Pixie. Y después vino Spinning. Claro. Ajá. Luego, el maravilloso mundo de los blogs o podcasts. ¿Qué vino primero? Podcast. Ah, bueno, audio. Sí, porque empezó audio. Audio primero. Ok. Pues yo un día, creo que tú me pusiste a Marc Maron. Sí. Y yo, diablo, yo creo que yo. Puedo hacer esto. Yo creo que yo puedo hacer entrevistas también. Y las entrevistas de Marc Maron son largas. Ajá. Y yo como que empecé a consumir podcasts con cojones. Podcast en formato audio. Radio, radio. Sí. Y me compré un equipito básico y empecé podcast y me obsesioné con eso. Luego. Blogs. Blogs. Ajá. Descubrí a Casey Neistat. Todos los días lo veía sin falta. Está bien duro. Yo he visto todos los contenidos. ¿Tú sabes quién es Casey Neistat? No. Pues deberías verlo. Es bien. Es el papá de los blogs. Papi. Pásame eso. Era porque ese tipo fue el que empezó a darle calidad cinematográfica a los blogs. Y era todos los días. Todos los días él subía un contenido. Y era como que. Ya lo cabrón. Como este tipo lo hace. Él una vez hizo una tabla de. De. Mi día de trabajo. Y. Y. Lo. Dijo como que. No. Yo durmo tres horas. Mamá de un bicho canto en Bustero. No. Y también yo decía. Todos los. Él tiene algo entretenido que enseñar todos los días. Es el reto. Sí. Es el reto. Pues la cosa es. Que. Pues. Primero bicicleta. Después podcast. Después blogs. ¿Qué vino después? Yo creo que nada. Este. Hasta ahora UFC. Boxeo UFC. Sí. Sí. Pero ahora es bien parecido a esas obsesiones de. Y baloncesto no fue medio obsesivo también al principio. No. Porque el baloncesto es algo. Yo nunca. Yo me compré el app ese de NBA. Pero. Mi obsesión es local. O sea. Es de ir al jangueo. Es más algo social. No es una obsesión. No. No es. No es enfermizo. Ok. Yo pienso que ahora mismo. Mi obsesión con la UFC es. Tanta que yo. Soy de las top 100 personas en Puerto Rico que más sabe de UFC. Ajá. Aquí vamos. Top 100. Obligado. Sí. Me atrevo a decir que sí. Con todo lo que consume. Top 100. A veces estamos en casa y él está viendo una pelea de hace cinco años atrás. Hubo un día que tuviste siete, ocho peleas. Fácil. Sí. Porque también quiero. A veces hablan de peleadoras y no sé quiénes son. Y como tengo el app. Ajá. Corillo. El app de UFC. Es. Hijo de puta. Esa gente tiene un catálogo. Ellos grabaron todo. Todo. Desde UFC 1. Yo creo que está todo. Y. Como Dana White nos ha enterado de ti. Yo debo ser. Ellos deben tener una tabla. Es como. ¿Quién es esta persona súper especial en Puerto Rico? ¿Por qué estamos viviendo en Puerto Rico? ¿Qué es este puntito rojo en Puerto Rico? Pero específicamente. Mira Mar. ¿Qué es esto? ¿Qué es ese lugar? ¿Quién es esta persona que está consumiendo tanto? Oh, we got a possible. No lo digas mucho que yo me voy en esos viajes de. Yo sé. De Dana White me va a descubrir. Yo sé que sí. Yo sé que tú vas a las peleas de UFC y tú vas mirando como una nena. A ver si te veas. Look at me. Este. Pues sí. Ahora mismo tengo esa obsesión. Pero no con trompeta no fue así. Lo vi. ¿Cómo? Sí. Todo el mundo lo oye. O sea, si hubiera sido con trompeta así, estuviera tocando trompeta. Es que creo que se te hizo bien difícil y no te gustó esa parte. No te gustó esa parte de como que diálogo, no estoy tocando ya una canción. ¿Cuál es la canción esta del artista que es el que me ponías a cada rato? Ave María. De Ave María. Ajá. Ave María. Tú llorabas con esa canción. Esta canción. En verdad. Ahí va. Esto está muy cabrón. ¿Sabes? Esto es de llorar. Pero siento que se te hizo difícil y por eso fue que dijiste, ay, la obsesión no fue tan... No, no, tú sabes lo que pasó con esa canción. ¿Qué? ¿Tú te acuerdas un día que yo tenía un arrebato, cabrón, casi yo tenía un vuelo a Los Ángeles, creo? Yo descubrí esa canción ese día y yo estoy bien arrebatado con temor de sobrevivir al arrebato y encuentro esta canción. Yo me acuerdo de ese día. ¿Y por qué? Yo me tuve que ir del trabajo. Ah, sí. Sí. Me llamaste tantas veces corridas que fue como que él está bien. ¿Qué te decía? Ah, no, nada, es para ver si ya terminaste. Es que estoy... Es que me metí algo y en verdad no sé, no sé qué hacer. Y de momento me llamaba otra vez. Ah, no, todavía. Y yo, el chen, te han pasado dos minutos desde que me llamaste la última vez. Ah, ok, es para saber cuándo vienes para casa porque en verdad es que me metí ese syrup y en verdad no me siento bien. Era, o sea, cuando llegué a casa tú entrabas al cuarto, salías del cuarto, ibas para el baño, salías del baño. O sea, es como que tú no sabías qué hacer. Obviamente, el fucking mierda app de Spotify. Es el app de Spotify, exacto. ¿No te acuerdas del nombre de la canción? No me acuerdo. Ah, pues no es la mierda app de Spotify, ok. Pero mamá, mira, eso estaba en mis likes. Ajá. Entonces tú le das aquí y está trancado el mierda cabrón puta app de Spotify. Pues, cierra lo. Ya lo cerré y lo abrí. Force quit. ¿Saben qué? Hablando de apps. Ajá. Ah, ok. Aquí viene una idea multimillonaria. No, no, no es una idea porque yo me imagino que la idea de este app es que funcione, que estén fracasando ahora mismo, pues, normal. Ajá. Pero el app de Paramount. Ah, cierra mierda. Ok. En casa tenemos. Todo. By the way, esto es lo que voy a decir a continuación de Flow Riquitillo. Uh oh. Tenemos HBO, ¿o no? No, eso es con Hulu. Pues tenemos Hulu. Disney. Disney. Netflix. Prime. Peacock. UFC, ¿tú pagas también? Sí. Y Spien. Hay otro. Hay uno más por ahí que se me está olvidando. Ajá. Tenemos siete cosas. Ajá. Pues recientemente descubro que hay, cabrón Carlitos tienes que ver esto, hay una serie que se trata de lo complicada que fue la producción de la película The Godfather. Miles Teller. Tu novio. El mejor que se parece mucho al boxeador Juan Saya es el productor ejecutivo y es la estrella de esta serie. Sí. Y él interpreta el papel del productor de la película. O sea, es una serie que trata de la producción de una película. Súper interesante. Pero es en Paramount. O sea, es como que yo un día le dije, ¿dónde está esto? En Prime, diálogo, puñeta, ahora tengo que bajar otra aplicación que me cuesta otros 10 pesos. Ajá. Pues dale, vamos a bajarlo. El app es el app. Más mierda. Más mierda. Hay días completos que no sirven. No, y tú tenías que streamear desde el celular. Ah, entonces desde la computadora. No, porque si tú, Hulu, HBO, Netflix. Sí, tú puedes desde el browser entrar y utilizarlo. Y ESPN todo, tú tienes la versión desktop. Exacto. Que tú simplemente escribes ESPN Plus, HBO Max, Hulu y Netflix.com. Y tú lo ves en la pantalla de tu. Pues ParamountPlus.com. Hagan el ejercicio. Estúpido. Hagan el ejercicio ahora. Los tenís cagabuesos. Hagan el ejercicio y vayan ahora a ParamountPlus.com y vean la mierda cabrona. O sea, eso es un mailing list. Tú entras ahora a ParamountPlus.com y es como que escribe tu email aquí para que recibas la mierda de información que tenemos para darte. Pues compré, yo compré ese app hace como dos semanas y no he podido terminar de ver la serie. Ahora bien, los episodios que sí he visto. Están cabrones. Que son como seis o siete de diez. Es una de las mejores series que yo he visto desde Sopranos para acá. Yeah. Está. Ok. De verdad, y el papel de ese nene. Porque es un nene, yo creo que él es menor que yo. Miles Teller. ¿Qué edad tendrá Miles Teller? Sí, yo creo que él es menor que tú, sí. Sobre esto, ¿cuál era tu novio anterior a Miles Teller? Matt Damon. Matt Damon. Bueno, a mí me... Tú nunca hablas de Matt Damon. Matt Damon, todas las películas. Matt Damon no ha hecho películas malas. Ah, bueno, sí, Matt Damon hizo la mierda esa de la muralla china. ¿Te recuerdas de esa película? Sí, sí. Diablo, cabrón. Él es, ¿qué? ¿34? 34 años, Miles Teller. Matt Damon hizo una película. Matt Damon tiene una carrera impecable. Ajá. Con la excepción de una película, creo que es una producción china. The Great Wall. Sí, que eres el único americano entre todos los chinos. Y salva a los chinos. Sí, sí, sí. White Savior. Pues la cosa es que esa película empieza súper bien. Como que, ah, mira, qué interesante. ¿Tú consideras que eres más que...? Ben Affleck. Lo estás diciendo a todos los que tú nunca hablas. ¿Cómo es que se llama el de My Left Foot? Oh, no, no, espérate, espérate. ¿Por eso? Daniel Day-Lewis. Ese tipo es un ser alienígena. Eso está en otra categoría. Por eso. Lo que pasa es que él ya no trabaja. Ese tipo hace una película cada 25 años. Yorel se retiró. Ah, ahí está. Ahí está. Hay gente que es tan artística que me pelan el picho. ¿No se puede retirar? Es que él no se está retirando de verdad, mi amor. ¿Cómo tú sabes? Esto es como... ¿Tú hablaste con él ayer? Mamá, yo sé cómo son estos artistitas. Ah, tú sabes, ok. Son así. Cuéntame, ¿cómo son? Ellos son como que... Me dice todos estos millones, no quiero seguir fucking trabajando por meses en una producción y quiero chilear, estar con mi familia. Ellos no están retirados. Ellos están haciendo... Este tipo es un mamá bicho. Yo no quiero nunca conocer a Daniel Day-Lewis. De seguro un bad trip. Ese tipo supuestamente se fue unos años a una montaña en Suecia a aprender a ser zapatero. ¿Tú sabías eso? Sí. Como que cuán bicho tú eres. ¿Bicho? Pero por eso es el mejor actor. Bájale dos. No, no puede hacer eso. ¡Se normal! Entonces, si tú no te hubieses enterado de eso, estaría brutal. Sí. Eso... No, y también... Es el hecho de que sabes ese factor. Te voy a decir otras cosas del que me molestan. Ese tipo, en la filmación de Lincoln... Ajá. Tú sabes que él es como el actor de método más famoso. Sí. Supuestamente, actor de método es que te zambulles tanto en el papel que cuando dicen corte... Sigue en el personaje. Sigue actuando como un anormal. Sí, sí. Y con el mismo acento y caminando. O sea, si tú eres un hunchback, sigue así. Eres como que cabrón. Ay, ¿qué actor fue el que dijo? Eso es una mamavichería. Dios mío. Pues la cosa es que Daniel Day-Lewis, el mejor actor de todos los tiempos, en la filmación de Lincoln, le dio pulmonía. ¿A propósito? Y le dicen, mira, este... No, 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 a propósito. Ok, ok. ¡Sabe Dios! Sí, a propósito. Pero él dijo como que, obviamente, el estudio... O sea, esto es una producción de Steven Spielberg. Ajá. Es una producción millonaria, con acceso a los mejores médicos. Y él no, en esos tiempos no se trataba. ¡Eso mismo! No, yo voy a mi medicina a hacer agua y descanso. ¡Cabrón! ¿Qué? No, no había... Para esa época no había Tilenor ni nada. No fue. Mamá tuvo un fucking bicho bien gordo y parado, cabrón. Ay, ¿cómo es que se llama Shia LaBeouf? Él también es medio method actor, porque yo creo que hay una película que él es como militar. Y se quitó un diente. Se arrancó un diente. Cabrón, ¿tú eres un actor o un anormal? Las dos cosas pueden existir en el mismo mundo, ¿no? Cabrón, aprendete las líneas y dílas bien. No, eso no te gusta. Es que me encojona, porque en el Daylouis tuve el producto final. Y está brutal. Carlitos ha tenido la oportunidad de verlo. Yo le he dado mil veces. Todas las asignaciones que le das a Carlitos. Pero Carlitos no hace una puñeta. Carlitos solamente viene a hacer su trabajo. ¡Oh! ¡Qué más triunfo! Pero, ¿por qué estamos hablando de Matt Damon? Ah, pues Matt Damon, la película esa de Matt Damon, es una película de la torre de la muralla china. Y la película empieza y tú, ¡ah, brutal! Y tienen que proteger, porque vienen unos invasores. Y de momento, como a los 20 minutos, te das cuenta que los invasores son unos aliens. Ah, qué horrible. ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? Un mensaje decente. El hombre más decente del mundo. Ah, ok. A todos Hollywood. Ok. Podemos ya picharle a los vampiros. Ajá. A los zombis. Ok. A los aliens. Pero, ¿por qué los aliens? Depende que aliens. Porque Predator, podemos continuar con Predator. Ajá. Pero, ¿sabes? Es que yo estoy, pues pienso y ahora mismo no puedo parar de pensar en las dos películas de Tom Cruise, que siempre confundo qué son, y las dos son de aliens. Tomorrow, Live, Die, Repeat. Live, Die, Repeat y la otra, se me olvidó. Tomorrow, Never Dies. Algo así. Ajá. Ok. ¿Alien? Pues alien, permitido, pero zombis no. Ok, zombis está un poco ya gastado. ¿Vampiros? Sí. Es que si la historia está bien escrita, fine. Pero si es Twilight, tú sabes. No, yo creo que ya todas las historias de vampiros. Se escribieron. Sí. Ya está. Ok. Hicieron una película que eran... Ok, hicieron una película. Esto no tiene que ver con... Bueno, no. La serie de... What We Do in the Shadows está muy buena y es de vampiros. Esa serie está muy cabrona. ¿Por qué? Porque está bien cabrona, está bien graciosa. ¿De qué se trata? De vampiros viviendo hoy día y son unos fucking retardados. ¿Sí? Sí. Es una serie muy buena, en verdad, sí. Eso hay que dejarlo quieto. En verdad, pero... ¿Qué? Consume las cosas más cool del universo. ¿Qué? Te lo juro que... Porque yo te he puesto What We Do in the Shadows y te gusta. Es buenísimo. Es muy buena serie. Pues nada. De andor. ¿Por qué estábamos hablando de películas, Carlitos? Estabas hablando de Miles Teller. ¿De qué? Godfather, Miles Teller. De la serie. ¡Wow! Ok. Ah, porque Miles Teller es la... Miles Teller, ese chamaco va a ser bien especial. Sí. Bueno, desde... ¿Cuál es la película? A mí siempre me gustó él desde... ¿Cuál es la película del... Como estudiante va a ser Whiplash. Él es el nene de Whiplash. Sí. Pero ese nene se hizo famoso en una peliculita como de teen movie. De seguro, sí. Él me tiene cara... Él era como una versión joven de Vince Vaughn. Cuando Vince Vaughn se hizo famoso en... Swingers. No, después de Swingers. College. Waiting Crashers. Él hizo una que era con Frank de Tank. Frank de Tank. ¿What? No me acuerdo. ¿Qué otro actor salía en la película? Era Fraternity. Que ellos hacían una... Old School. Old School. Ah, wow. Vince Vaughn. Frank de Tank era este tipo. El pelirrojo. No, el comediante es famoso. Por eso, este... No es pelirrojo, pero... Rogan. No, 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 no. Este es el que hace We're Going Streaking. Ajá. ¿Quién es el comediante ese? Pumierda. El de no a Miguel. No. No, qué mierda. We're Going Streaking. Old School, espérate. Hay alguien gritándole a la radio ahora mismo. Claro. A la computadora. Pumierta a este tipo. Busca ahí. Pues nada, Miles Stetter, cuando la personalidad de Vince Vaughn se hizo... Will Ferrell. Will Ferrell. Carajo. Will Ferrell. Pues cuando Vince Vaughn se hizo famoso, pues el desarrollo de este tipo de personajes graciosos, pero como que... Too cool. Bien cool. Ajá. Miles Stetter tiene eso. Sí. Y se hizo famoso por esa línea. Pero poco a poco se ha ido desarrollando en este superactor y él también hizo... Uh-oh. Ay, Dios mío. Estamos cabrones. Este podcast es entretenido. Nosotros como que... ¡Ah! Y este... Todo el podcast es... El gordito. ¿Cómo se llama el gordito de Superbad? ¡Ah! ¡Puñeta! No puede ser. No, ni leí un artículo de... Ya, ya, ya no estamos... Y este podcast... Corillo, quédense con nosotros. Ya, esto se acabó. Ajá. Jonah Hill. Jonah Hill. Él hizo... Mike Steller hizo una película con Jonah Hill. ¿Cuál? Word Dogs. Word Dogs. ¡Ah, wow! Es verdad. Diablo, qué peliculón. Sí. Qué fucking peliculón. Que, by the way, el papel de Jonah Hill. Yo creo que esa fue la primera película que uno dice... Ok, este gordito... Está durísimo. Este chamaco es especial. Pues nada. El papel... Coño, en Superbad estaba cabrón. Sí, pero en Word Dogs él hace un maleante. Ok, sí. ¿Tú has visto Word Dogs? Bueno, y él sale también en Wolf of Wall Street. Sí, pero en Wolf of Wall Street él es como un geek que se convierte en un ladrón. En un hijo de puta. En Word Dogs. Ajá. Él es un hijo de puta todo el tiempo. De cero a cien. Ok. Full hijo de puta. Maleante, títeres, con pistola y toda la mierda. Pues Miles Teller en esta serie que se llama The Offer. Ajá. Y ponerla en Paramount Plus. Ok. Roquea el papel de una manera bien cabrona. Entonces yo que soy bien fiebre del libro de The Godfather y de la película y que la he visto más de una vez. Se ponen unas cositas bien chéveres, ¿verdad? Sí. Está bien cool la serie. Altamente recomendada. Qué pena que tenemos que verla en la mierda de Paramount Plus. Sí. ¿Quieres que la piratee, mi amor? Sí, mano. Sí. Episodio 7, 8, 9 y 10. Ok. Perfecto. Y en verdad Fuck Paramount Plus. Mira, vámonos para el carajo. Nos fuimos. Ok. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales? Cruz Cruz. Todos. Me buscan por ahí. Sí. No posteo nada nunca. Síganme a mí en todas las redes sociales. Chentidrach. Los quiero con cojones. Hasta la próxima. ¡Sual corillo! ¡Sual corillo! ¡Suscríbete al canal!